Lo que quiero es llamarte Y cuando suelo textearte Tú lo que envías es una foto Que solo utilizas para provocarme Así que atiende el cel Más juntémonos otra vez Para quitarnos las ganas Pégarnos al desquite y enloquecer Más te espero en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Más te espero en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Bien arrebatado siempre salgo con los monstruos Cargador del 40 si molesta algún loco Baby está juguia yo no soy un tonto Cuando tú quieras nos miramos de consa Toronto Baby tú estás buena Toquemos las estrellas Bebiendo lo que tú quieras Te apagas todas las botellas Baby tú estás buena Toquemos las estrellas Toquemos las estrellas Toquemos las estrellas Bebiendo lo que tú quieras Bebiendo lo que tú quieras Te apagas todas las botellas Uh, no te olvides de mí Que de donde estés yo voy por ti No tengo una Porsche no suelo ir así Me la paso volando como un flyway En el del cel Más un temor otra vez Para quitarnos las ganas Me gano el desquite y enloquecer Maite Pedro en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Maite Pedro en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Vivimos en el pecado Pero mira como gozo Yo sé que estás contenta Hacer TV en ese rostro Arriba de la máquina Me siento todo un fuckboy En el Airbnb Me utilizas como un toyboy Baby tú estás buena Toquemos las estrellas Bebiendo lo que tú quieras Están pagadas todas las botellas Baby tú estás buena Toquemos las estrellas Bebiendo lo que tú quieras Están pagadas todas las botellas Ya saben que los monstruos están en la calle Uh... 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 Maite Pedro en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Maite Pedro en el hotel Cinco estrellas chingando en él Fumando y en poca ropa Bebiendo champán de rosé Uh... 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 Uh...